Estimadas y estimadas estudiantes, en este momento vamos a referirnos a lo que es sustentabilidad, al modelo actual de educación ambiental. Como pudieron ustedes darse cuenta en la lectura que debieron haber realizado, la educación ambiental caminó por varios aspectos. No importa ya cuáles fueron los inicios o las acciones que se desarrollaron, que en su principio fueron válidas, ayudaron de cierta manera a trabajar una educación ambiental, pero el nuevo modelo es en base a la sustentabilidad. ¿Cuál es el concepto que queremos que manejemos de modelo actual de educación ambiental para la sustentabilidad? Revisemos un poco este concepto. Es el estado de condición vinculado al uso y estilo de uso del sistema ambiental en el momento de producción, renovación y movilización de sustancias o elementos de la naturaleza, minimizando impactos y respetando la capacidad de resiliencia de los ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? Si hablamos de capacidad de resiliencia, es la capacidad que tienen los ecosistemas de regenerarse cuando han tenido un impacto ambiental. No estamos con la educación ambiental o no pretendemos que se coarte el crecimiento que tenemos nosotros como sociedad. La importancia es únicamente tratar de buscar un equilibrio para que se puedan utilizar los bienes de la naturaleza y se puedan regenerar una vez que nosotros hayamos utilizado o los hayamos tomado para algún beneficio en común. Pensemos siempre esto, la sustentabilidad ayuda a que llegue a un equilibrio entre algunas dimensiones que podemos trabajarlo a través de proyectos. Una de las dimensiones de sustentabilidad es la denominada físico-química y biológica. ¿Qué quiere decir eso? Es enfocarnos a preservar y potenciar la diversidad biológica. Como vimos en el concepto anterior, nos enfocamos en lo que es la capacidad de resiliencia. Debemos tratar de llegar y respetar esa capacidad de resiliencia. A esto se refiere una de las dimensiones. La siguiente dimensión es la social. ¿Qué quiere decir? Todas las personas tenemos el acceso igualatorio a los bienes de la naturaleza, ya sean personas con diferente cultura, géneros, grupos. Siempre, no siempre, bueno, pero todavía estamos palpando que existen ciertos grupos de poder. Entonces, por lo tanto, solamente hacia esos grupos de poder tienen esa preferencia. La intención con la dimensión social es que todos seamos los responsables y por lo tanto todos tengamos acceso a esos bienes de la naturaleza, obviamente respetándonos. ¿A qué se refiere con la dimensión económica? Es la intención tratar de definir conceptos de economía tradicional. ¿Qué quiere decir? No solamente que igual, que se quede centrado esta parte económica en un grupo social, en un grupo político o en un grupo estratégico que abarca la economía local o nacional. Sino la intención es buscar estrategias o políticas que nos ayuden a que esta economía pueda satisfacer todas las necesidades sociales. Es muy complejo lo que decimos, pero es lo que pretendemos hacer. Y por último, la dimensión política. Necesitamos nosotros como ciudadanos una partición directa, sobre todo cuando podamos hacerlo, para poder generar algunas leyes o estatutos que nos permitan a todos por igual acceder a estos bienes y servicios. Dentro de lo que es educación ambiental para la sustentabilidad, está claramente lo que es educación ambiental como eje transversal, porque a través de todos estos espacios nosotros podemos trabajar una verdadera transversalidad. ¿Qué quiere decir transversalidad? Es un área, o no manejemoslo como un área, pero es un eje que tiene que estar presente en las diferentes instancias de la educación, en las diferentes asignaturas. No podemos tomarlo únicamente como una asignatura aislada, sino que debe estar inmersa en cada una de las materias. Esta educación ambiental para el eje como eje transversal es parte de una educación para la sustentabilidad. Es un peacefully de la tierra. Po HEAD